No tengo más solicitudes de intervención, le doy la palabra al Presidente de la Comisión para que de una vez plantee el procedimiento que usted sugirió a la Emisal de Intervención. Señor Presidente, nosotros hemos terminado el debate sobre la propuesta de la función ejecutiva de pedir la autorización para denunciar los dos tratados de inversiones que han sido considerados en el debate en esta sesión. Yo quisiera solicitar que se proceda a la votación del tratado con Inglaterra y con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y luego con la República Federal Alemana en esa secuencia. Creo que estamos en condiciones de mocionar que se vote y lo que en ambos casos se plantearía sería dar la autorización al Ejecutivo para que proceda a la denuncia de estos tratados, señor Presidente. Es necesario abundar más, pero esa sería mi propuesta. Bien.